¿Qué es la alianza entre la Universidad Icesi y la empresa Cargill? Estamos muy felices de firmar la alianza entre la Universidad Icesi y la empresa Cargill. Esta alianza busca unir esfuerzos para generar actividades en temas de investigación y temas académicos. Dentro de esta alianza y con el generoso aporte de la empresa Cargill, lograremos beneficiar cinco estudiantes talentosos del suroccidente colombiano. Estudiantes que buscan una oportunidad para ingresar a Educación Superior y que no tienen los recursos para hacerlo. Hoy hemos firmado un acuerdo de cooperación entre Cargill y el Icesi para desarrollar una cantidad de proyectos y posibilidades de cooperación que ayuden a acercar tanto a la empresa, a la universidad, como a la universidad de la empresa para buscar capacidades y complementos que puedan ayudar a desarrollar actividades complementarias y de utilización del conocimiento y de la ciencia y la tecnología que la universidad posee. ¡Gracias!